No dice que se vaya viendo Las Vegas No, no dice que se vaya viendo Las Vegas Y esto es Enigma Norteño Pariente Nos vamos a Las Vegas, nos vamos a Tris, nos vamos a Córdoba y nos vamos a Chiquito No importan las apariencias Lo que valen son los hechos Malas mujeres del rey Y mal alcalde soy derecho Todos me dicen el mago Por el trabajo que tengo Cuando me llegan Trabajo No hay nombres para la salida Almohada, desaparezco Verde y de buena medida De que sabes este encuentro Hay que disfrutar la vida California es mi terreno Si mal o pierda de amigos Nunca me encantó de mis novios Que para donde he nacido Borrasta mis filiales Vamos a conocer el amigo